Terminado el noviazgo de tres años entre Lisette Eduardo, conocida como Chiquibombón, y Diocle Verón. Señores, me sorprendieron con mi novio después de casi dos meses sin vernos. Estoy todavía en shock. La ex participante de Mira quien baila acusó a su expareja de intento de agresión, acoso agravado, abuso sexual y estrangulación, entre otros. Por ello, asegura que solicitó a un tribunal una orden de restricción. Pero el día que el ex novio tenía previsto comparecer a la corte, la policía fue a la casa de Diocle por nuevas acusaciones en su contra. Yo soy inocente de todo lo que a mí se me ha acusado. La orden de restricción contra el ex novio fue emitida por dos años. Después de todos los eventos, Univision Entretenimiento tuvo la oportunidad de conversar con ambos Diocle y Chiquibombón para conocer cada una de sus versiones frente a la compleja situación. Sufrí muchísimo, especialmente por los ataques en las redes sociales. Se me está acusando de cargos y de cosas que yo no he hecho, catapultándome como una persona que prácticamente fue un ogro, sabiendo yo que no he cometido ningún delito del que se me acusa. Ambos tienen que decir sobre cómo estaba su relación y por qué hicieron ciertas cosas. No me sentía bien en la relación, no era feliz en la relación, no tenía paz en la relación. Yo sé que yo hice un live que fue lo que catapultó la rotura. Además, compartieron detalles sobre cómo sucedió la separación. Todas pasamos por eso, todas aguantamos cuando estamos enamoradas. Nos volvemos a un amor peor que la canción de Shakira, Brutas ciegas, sorda y muda. Cuando decidí dejar la relación, lo hice de una forma muy orgánica, que fue sentarme, sacar todos los puntos por qué la relación debía terminar. Para las personas creían que ya había una separación. Esa persona tenía todo en mi casa y vivía conmigo en mi casa. Ni siquiera me quiso devolver la llave del apartamento. Mientras Diocla se defiende frente a las acusaciones en su contra, la dominicana explicó que ella no es responsable de los cargos determinados. Ninguno de los delitos que a mí se me ha acusado, yo soy culpable. Cuando tú haces unas acusaciones de la magnitud de la cual se me hizo a mi persona, tú tienes que presentar pruebas. Antes de ver al juez me sientan en una oficina, me preguntan cuál es la situación que estoy pasando, yo le digo y ellos mismos determinan cuáles son los cargos que le tocan a esa persona. Algo parece claro, no habría reconciliación. Dar un giro de 360 grados y quizás más me impactó muchísimo, me hizo mucho daño. Viendo esta situación y todo esto que se ha tratado de crear con mi persona, me da a entender que tengo que cuidarme porque ya no sé qué podrían hacer contra mi persona. Tengo esa cosa que gusta, la vida me sabe a frustrar. Natasha Larnot, Univision Entretenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!